Música No hay más mal, nunca más. Porque me duele a mi corazón, me amas en tu falsa voz. No hay más mal, nunca más. 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 ¿Me invías cuando precieras? ¿Qué te llamaban para ti? Me invías cuando precieras. Si mi amor no era feliz. Me invías que me caídas. Me invas de mi gran amor. Me invías que me caídas. Me invisas tu corazón, con vos me invías. A verlo, muchas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!